Hubo un domingo en mi vida, y jamás olvidaré aquel domingo. Comenzó nuestro amor, un domingo interminable. Tú y yo, paseábamos al sol, creíamos que todas las flores florecían para nosotros. Fue nuestro domingo. Hacia la luz de tus ojos, ay, los lados, mi pobre mía. Tú diste luz al centro, en mis noches y mi cordona. Y limitando mi cielo como mi amigo, yo dejo una luz más alta. Que le iluminas mi camino, así como en tu vida, la verdad de mi destino. Tú diste luz al centro, en mis noches y mi cordona. Y limitando mi cielo como un rayito, lleno de muna. Y limitando mi cielo como un rayito, lleno de muna. De la selva de la selva, hacia la luz. Hacia la luz de tus ojos, ay, los lados, mi pobre mía. Y se luce al sendero, en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito de luna.